Los ingredientes que necesitamos para hacer los pasitos rellenos son medio kilo de harina, una cucharada de azúcar, agua tibia, una cucharada de sal, 15 gramos de levadura, 250 centímetros cúbicos de agua y 50 gramos de manteca. Para los panes rellenos de jamón y queso necesitamos 250 gramos de jamón y preferentemente muzarella. Y para los panes saborizados de semilla necesitamos sésamo, chía, pimentón, ají molido y podemos ponerle queso de rallar. Para la masa tenemos que poner en un bol en forma de corona harina. En el centro de la corona tenemos que colocar levadura diluida. Con un poco de agua tibia y azúcar colocamos levadura fresca en un jarrito. Revolvemos hasta que la levadura esté toda disuelta y la colocamos en el centro de la corona. En el exterior de la corona tenemos que colocar sal para que no se mezcle con la levadura e impida el deudado. Un poquito de aceite y la manteca. Colocamos un poco de agua e integramos y amasamos. Cortamos en varios bollos y dejamos leudar hasta que consigamos el doble del tamaño. ¡Gracias! 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 Lo que hacemos ahora es estirarlos. Yo hice unos rellenos de jamón y queso y unos saborizados de semillas. ¡Gracias! 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 Para los pares saborizados de semillas colocamos las semillas y amasamos hasta integrar todo. Música 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 Una vez que tenemos los panes rellenos, en una placa enmantecada, o le podemos poner un poquito de aceite, enharinamos y los pintamos con huevo. Horno medio por 20 minutos. Música Música Si hay alguna cosa me consulten en los comentarios y les dejo la receta en la descripción. Espero que les haya gustado, suscríbanse, déjenme un like y nos vemos en el próximo video. Música 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 Música